Yo tuve mala suerte en el amor hasta que llegaste tu y sanaste mis heridas del corazón Yo tuve mala suerte en el amor hasta que llegaste tu y me diste la medicina para curar el dolor Si tu me das un beso te sacare provecho Tengo el corazon de chingieso de todas relaciones que me hicieron mal Pero si tu me das un beso te sacare provecho Eres la mujer de mis sueños y eso a mi nadie me lo va a quitar Si todo en la vida tiene solución entonces dime como escapar Siempre me encuentro en una ilusión y cuando despierto no es realidad Quizás que me entrego de corazón por tenerle miedo a la soledad Quizás que no se lo que es el amor entonces tu enséñame como amar Porque no quiero estar solo solo me lamento y me siento mal Pero en tus labios encontre la luz la luz pa mi oscuridad Si tu me das un beso te sacare provecho Tengo el corazon de chingieso de todas relaciones que me hicieron mal Pero si tu me das un beso te sacare provecho Eres la mujer de mis sueños y eso a mi nadie me lo va a quitar Llegaste a mi vida a tiempo y por un momento no se lo que me hiciste Pero me diste un beso y por fin comprendo que el amor existe Llegaste a mi vida a tiempo y por un momento no se lo que me hiciste Pero me diste un beso y por fin comprendo que el amor existe Fueron tus caricias y tus labios tu desnudeza que me quitó el estrés Ahora puedo enamorarme otra vez sin mirar el ayer Ya no voy a sufrir mas porque a mi vida llegaste tu Ya no tengo que lamentar a tu lado voy a triunfar Y estaré contigo hasta la muerte Porque a mi vida llegaste tu Si tu me das un beso te sacare provecho Tengo el corazon de chingieso de todas relaciones que me hicieron mal Pero si tu me das un beso te sacare provecho Eres la mujer de mis sueños y eso a mi nadie me lo va a quitar Yeah, 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 yeah La bestia musical, si nadie me lo va a quitar On The Mass Records Si nadie me lo va a quitar